30 grados centígrados en Reynosa y 29 grados para Colombia. Las temperaturas mínimas se encuentran cerca de los 20 grados para Doctor Arroyo y 23 grados para Saltillo. Platiquemos acerca de la jornada de esta noche. Predominan condiciones de cielo medio nublado alrededor de las 10, una temperatura de 24 grados y la probabilidad de lluvia dentro de un 10% para toda esta jornada. Platicando acerca del día de mañana, condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de ligera nubosidad, temperatura mínima de 20 grados y la máxima tocando los 29 grados centígrados. Mismas condiciones se van a mantener para el transcurso del día miércoles y jueves. La probabilidad de lluvia se mantiene dentro de un 10 y 15%. Temperaturas mínimas cerca de los 20 grados y las máximas tocando los 29 grados centígrados. Para el día viernes y para el día sábado, presencia de ligera nubosidad. Temperaturas mínimas de los 20 grados y las máximas para el día viernes tocando los 30 grados centígrados y para el día sábado, 29 grados. Recuérdelo, veremos condiciones de cielo mayormente despejadas y presencia de muy ligera nubosidad, pero no se descartan probabilidades de lluvia. Se mantienen dentro de un 10 y 15% para el transcurso de todos los próximos días. Esto lo podemos observar claramente en la imagen del radar. Cerca del noreste deja de haber afectaciones. También le comento onda tropical que viene cruzando por el sureste de la República Mexicana. Tenemos la tormenta Sergio, tormenta tropical denominada como Sergio, se encuentra lejos de las costas mexicanas, pero estará dejando algunas lluvias y también oleaje elevado cerca de Jalisco y también de Colima. Tormenta tropical denominada como Rosa ingresando el día de hoy para Baja California, también causando algunas fuertes lluvias. Le comento que el día de hoy esperamos la puesta del sol alrededor de las 7 y 28 de la noche, dándonos un total de luz solar del día de 11 horas con 54 minutos. Aprovechalo al máximo para realizar todas sus actividades y también le recuerdo que el día de mañana veremos un cambio en la luna, será cuarto menguante alrededor de las 4 horas con 45 minutos. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, que tengan un excelente arranque de semana. Continúo contigo Carla porque aún tenemos más noticias.